Ya revisamos entonces en detalle cómo está el mundo y fuera de nuestra América. La Comisión de Investigación de la ONU sobre Siria estima que los combatientes extranjeros son un peligroso elemento de radicalización del conflicto en ese país. Los investigadores dirigidos por el diplomático brasileño Paulo Piñeiro reiteraron que en la nación árabe se han cometido crímenes de guerra, incluidos asesinatos y torturas de civiles. El embajador Siria ante la ONU acusó a Occidente de enviar fondos y armas para respaldar a los sediciosos, tratar de generar un cambio de gobierno por medio de la violencia.